Muchos de ustedes todos los días en los 32 departamentos han manifestado mucha preocupación porque el tema financiero es tal vez uno de los temas centrales en este momento. Por eso lanzamos dos líneas de crédito, la primera con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías. Prestaremos hasta 100 millones de pesos por emprendedor en cualquier departamento y a cualquier tipo de emprendimiento que no tenga más de cinco años de constituido, con tres años de plazo y seis meses de gracia. Los invito a que inmediatamente visiten nuestra página y ya van a encontrar las condiciones. Y una segunda línea, con el Banco Agrario. El banco ha sido un gran aliado y con Funtur. Tenemos una línea de crédito de 70 millones de pesos por emprendedor, que tendrá la posibilidad de ir a más de las 700 oficinas que tiene el Banco Agrario en todo el país y poder hacer su solicitud. Son tres años de plazo, con un año de gracia, con una máxima tasa de 6%. Esto es una verdadera solución para todos los emprendedores agrarios. Los invito a que visiten la página coronaviruscolombia.gov.co y ahí encontrarán todas las condiciones de las soluciones para ustedes, emprendedores.